Hola a todos y bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Hoy vamos a hablar sobre un tema que intriga a muchos. ¿Cuáles son los patronos de los personajes principales y qué significan? Comencemos por aclarar qué es un patronos. Es cuando un mago o bruja realiza el hechizo Expecto Patronum exitosamente. Invoca un patronos. El hechizo se usa para ahuyentar a los dementores. En Animales Fantásticos descubrimos que el patronos se usa también para alejar a Ledfolds. En la mayoría de las circunstancias, el patronos aparece como vapor blanco, pero en ocasiones Expecto Patronum invoca la forma plateada o blanca de un animal, lo que se conoce como un patronos corpóreo. Conjurar un patronos corpóreo es considerado una mayor proeza que un patronos normal. Es una de las características de un mago o bruja poderoso. Es raro ver que alguien joven logre invocarlo, pero Harry lo logró en su tercer año de Estudios Mágicos. Como mencioné antes, un patronos se usa para ahuyentar dementores. La razón de que sea tan efectivo es que el patronos es una forma positiva de energía que representa todo lo contrario a los dementores. Un patronos representa esperanza, felicidad, supervivencia y pureza. El patronos no puede sentir desesperanza ni desesperación como un ser humano. Por eso los dementores no pueden lastimarlo y son repelidos por su presencia. El patronos también es usado para comunicarse. Un ejemplo de esto es cuando Snape usa su patronos para guiar a Harry a la espada de Gryffindor en el bosque de Dean. Cada mago o bruja que puede producir un patronos corpóreo está vinculado con un animal único para ellos. Antes de realizar el hechizo por primera vez, el mago o bruja no tiene idea de qué animal van a invocar. Lo saben hasta que lo hacen. No hay explicación para que un patronos se asocie a un mago o bruja. Se especula que la forma del patronos producido está fuertemente influenciada por la personalidad del que lo invoca. Por eso, podemos ver a personajes con el mismo patronos, como Harry y su padre. Ozna y Pilili. Podemos asumir que tenían personalidades similares. Es importante destacar que el patronos corpóreo puede cambiar de acuerdo con las vidas de cada uno. Un ejemplo de esto es que el patronos de Tonks cambió a un lobo después de enamorarse de Lupin. También podría tener que ver con la muerte de Sirius. El patronos es una extensión de la identidad de un mago o bruja. En muchos casos, sabrás quién está intentando contactarte por la forma de su patronos. Si la forma del animal está ligada a la personalidad del que lo invoca, entonces podemos asumir que las características de la persona en cuestión se comparten con el animal. No voy a cubrir el patronos de todos los personajes principales, porque son muchísimos, pero veamos algunos pocos. Por ejemplo, 1. Harry Potter. Su patronos es un ciervo. Es el mismo que el de su padre, James Potter. Lo vio por primera vez durante el ataque de los dementores con Hermione y Sirius en el lago. James, el padre de Harry, era un animago, quien podía transformarse en un ciervo. Esto refuerza la explicación. 2. Severus Snape. El patronos de Snape es una cierva, que es la forma femenina del ciervo de Harry y James. La cierva es el patronos de Lily Potter, de quien sabemos Severus Snape estuvo enamorado toda su vida. 3. Albus Dumbledore. Su patronos es un fénix. Lo vemos por primera vez cuando lo usa para comunicarse para llamar a Hagrid. No es ninguna sorpresa que sea un fénix, ya que su fiel compañero Fox también lo es. Varias veces lo rescató de apuros. 4. Hermione Granger. Su patronos es una nutria, el animal favorito de J.K. Rowling. Hermione aprendió a hacer el hechizo durante su entrenamiento con el ejército de Dumbledore. 5. Ron Weasley. Su patronos es un Jack Russell Terrier. Lo que es interesante de este patronos es que esos perros son conocidos porque les encanta perseguir nutrias. Esto tiene sentido porque terminó casándose con Hermione. 6. Minerva McGonagall. Su patronos es un gato. Sabemos que ella es animaga, entonces puede convertirse a ella misma en un gato. El patronos de un animago suele estar fuertemente vinculado con el animal en el que puede transformarse. Los invito a que entren a la página de WizardingWorld.com y hagan el test para que descubran cuál es su patronos. En el caso del canal en inglés de Silas, el resultado fue un West Highland Terrier. Para mí, Juan Pablo Naranjo, servidor de ustedes y del mundo mágico, fue una hiena. Me pregunto qué querrá decir eso. Con eso terminamos el primer video del canal. Sean bienvenidos a esta aventura y recuerden, siempre se ayudarán Hogwarts a quienes lo pidan.